Sa-sa-saucera Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 ¿Qué tal familia? Somos sus amigos de banda ¡Saucera! La única Para hacerles una cordial invitación Este 9 de mayo Para celebrar a todas las madres Esperando nos acompañen Con sus amigos de sonorizaciones Quinto nivel Y sus amigos de banda Saucera La única Para que nos acompañen Por supuesto Este 9 de mayo Los esperamos a partir De la una de la tarde Para que nos pidan sus canciones Para que nos manden Sus peticiones Sus saludos Esperando que nos acompañen Este 9 de mayo No se les olvide A partir de la una de la tarde Sonorizaciones Quinto nivel Y banda Saucera La única Los esperamos Domingo 9 de mayo No se les olvide Nos vemos Los esperamos Banda Saucera La única Saucera Domingo 9 de mayo Domingo 9 de mayo Domingo 9 de mayo